Pone Boondos, una voz fielta. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia, que a través de la licencia de las horas, en este inmenso desierto grita Dios, para alabar, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos muertos. Shalom, bezo, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. 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 Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi fe, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red de cazador, te cubrirá de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles hará de órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios Real, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Salve, reina de los cielos, y señora de los ángeles, salve, ahí, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alegra, que viva la cruza, entre todas, la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo, por nosotros. Amén. Mirá, salve, Amén. 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 proposals,